Bienvenidos, ¿cómo están? En nombre de Dios, hermano, un partido más. Un partido más del torneo EBG, municipio de Envigado, cancha La Merced. Está jugando de negro el equipo de Medellín Futsal. Enfrentado a Estampados WD, que tienen uniforme, pero el uniforme es muy parecido, son oscuros los dos. Se voltearon el peto y la camiseta. Estampados WD de peto blanco y Medellín Futsal de negro. El equipo de Kevin el 27, buen jugador Kevin. Estamos ya en los últimos partidos de la fase de grupos. Puntos importantes. Fase de grupos del torneo EBG, cancha La Merced, barrio El Dorado, municipio de Envigado. Para meternos de una vez con las finales. Un grupo de finales de ida y vuelta, llaves de ida y vuelta. Para ver quién se queda con el título de esta cuarta edición del torneo EBG. Las tres ediciones anteriores las ganó la banda de Crisma. Equipo que está compitiendo, que va a jugar finales también. Que buscará su cuarto título consecutivo de este torneo. Pero bueno, el torneo sigue creciendo. Esta vez, Crisma la tendrá más difícil. Porque ya está aquí la 59. Ya está aquí el kiosco. Ya está aquí la arenera. Gueto Papanitas, súper, hiper, mega reforzado. El crecimiento del resto de los equipos. Como la Corte Reipé, como el Combo Delitos. Bueno, entre otros equipos. Así que está bueno, está bueno este torneo. Está muy sabroso este torneo. Y aquí lo estamos acompañando. Haciendo el aguante con la gente del municipio de Envigado. Saludo para Cristian Pérez, para Mateo Pérez, los organizadores. Y para todo el grupo de trabajo aquí en la cancha de La Merced. Estamos haciendo un esfuerzo gigante por seguir cubriendo partidos. Por todo el tema de falta de tiempo. Por la parte laboral, por la parte familiar. Algunos problemas. Y bueno, este es nuestro respiro también. Este es nuestro respiro también. Estar aquí compartiendo con ustedes. Viendo fútbol. Leyendo sus mensajes, sus comentarios. Viendo sus likes, sus reproducciones. Nos hace mucho bien. Gloria a Dios, todo va a mejorar. Si Dios quiere. Una oracióncita ahí por la familia Aristizaba Alpino. Les agradezco mucho a todos por la buena energía. Nos metemos al fútbol. Estamos 0-0. Tenía pase. Tenía pase, pero remató. Remató bien Santiago. Remató bien. Se vio incluso la curva. Otra que tiene zampados. Otra que tiene zampados. Esa es Johnny Ríos. Ahí. El remate de Johnny. Número 0-0. El arquero del equipo Medellín Futsal. Este es el ex equipo Futsal Juanjo Papas. Falta. Buen concepto táctico. Parece básico, pero es muy importante. No me traiga el balón. Démele. Buen gol de Kevin. Número 27. Les dije que era muy buen jugador. Muy buen rematador. Número de Kevin. Medellín Futsal 1. Estampado W de 0. Buen gol al palo. Buen gol. Está bueno. Está buenísimo el partido. Tiene roce, tiene intensidad. Tiene roce, tiene intensidad. No, no. ¡Ey! ¡Esta. ¡Esta, dos! ¡Sata! ¡Esta! Ay, ganó toda esa dirección. Ay, ganó, ganó en dos. Dejá, ganó, ganó. Fue en un buen. Duma, sacamos de tres. Esa va de bien, vio. ¡Qué es mi fiel? ¡No, ven! No los cobras. ¡No la cobras! ¡Vámonos, la cobras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No la cobras! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! Romata muy bien, romata muy bien Santiago. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, no pidas eso. Cual que es último, hermano. Cinco faltas para Medellín Futsal. Están acumulados. ¡Ay, palo! Les dije que remataba bien. Dos a uno, descuento de Santiago. Dos a uno. Dos a uno. Falta de Barney, así le dicen al parcero de estampados, Barney del alto. Dos a uno. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Bueno! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Otro gol de Santiago, se empata el partido 2-2 Muy buen recorrido Avanzando Si lo tocaban era falta No lo tocaron y quedó de frente para rematar 2-2 Dos buenos equipos, muy parejo Muy parejo el partido, estamos 2-2, ya seguimos Después de esta solicitud de tiempo Destampados WD ¡Vale! ¡Vale Simón! ¡Arriba! ¡Cube! ¡Una Simón! ¡inku! ¡Buena huelga hoy! ¡Una Simón! ¡Un 3 segundo! ¡Segarrando! ¡Los guardián! ¡Los guardián! ¡Ya! 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 ¡Vale! 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 ¡Lidia, lidia, lidia! ¡Azaco Johnny! ¡Lidia, no pito nada! ¡Lidia, no pito nada, no pito nada! ¡No la voy a pintar porque no está en juego! ¡Pupe, pupe, pupe! ¡Ja, no pita nada! ¡Va, mua! ¡Va! ¡Fuera, pupe! ¡Fuera, pupe! ¡Va, pues salió! ¡Va, va, pues salió! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Saludio a Palo! ¡Va, Palo! ¡Va, Palo! ¡Va a Alekno! ¡Saludio con la single show, ya se me queda! Amarilla para estampados. Mano también, es involuntario. Amarilla para estampados. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juanquilo! ¡Juanquilo Santiago! ¡Eso es la marca! ¡Lдиúan! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! El de Santiago 3 goles, 3 a 2 vuelve a la cuestión el equipo de estampados de UNED. De 2 a 0 a 3 a 2. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Bebe! No se escondíe hoy, no se escondíe. No se escondíe hoy. No se escondíe hoy, no se escondíe hoy, no se escondíe hoy. 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 No se escondíe hoy, no se escondíe hoy, no se escondíe hoy. 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 No se escondíe hoy, no se escondíe hoy, no se escondíe hoy. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, regresias, regresias! ¡Vamos al problema! ¡Vamos! 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 ¡Cantó! ¡Venga, venga! ¡Con la espalda, vamos! Gol. Sí, señor. Buenísimo ese salto arriba, 3 a 3. Un partido con muchísimo ritmo, muy bueno. ¡Venga, hermano! 4 y 4 en faltas. 5 y 4 en faltas. 5 y 4 en faltas. 5 y 4 en faltas. Falta menos de un minuto, falta menos de un minuto. Ya seguimos con el desenlace del partido. Estamos 3 a 3. Llevan 20 segundos. Posición de estampados. Última jugada. ¡Gol! 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 ¡Gol!